Muchas gracias, Gaby. Y quisiera compartirles un mensaje de la Palabra de Dios, que el tema son las voces. Y para eso vamos a mirar la Palabra de Dios, ¿verdad?, donde vamos a estar aprendiendo en cuanto a ellas. Ahora nuestro profesor que estaba acá, ¿verdad?, Willy Monjao, decía que si querían escuchar un buen mensaje de la Palabra de Dios, que él predicaba y que nosotros nos sentásemos, ¿verdad? Y es que es así, ¿verdad?, tener a un maestro como Willy enseñando la Palabra de Dios es todo un privilegio. Y Iván me amenazó allí diciendo que estos eran jóvenes involucrados y que me iba a dar 10 minutos. Así que ahí vamos a estar, ¿verdad?, tratando de avanzar en la Palabra del Señor. But don't be surprised as I change to the English. If you understand English, just raise your hand. Oh, you are surprising me. ¿Sabe por qué? Porque casualmente nosotros vamos escuchando voces. Vamos escuchando voces. ¿Sabe? Estamos en un mundo que es el mundo de la tecnología. En ese momento todos estamos literalmente bombardeados por todo lo que tiene que ver con las redes sociales, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque necesitamos comunicarnos los unos con los otros y vamos escuchando voces. Entonces, dicen los expertos que las mujeres, chicas, perdónenme, pero esto es lo que dicen los que saben. Ustedes necesitan un promedio de 25 mil palabras para expresarse en un día. Créanme, vean, yo tengo mis tres hijas y mi esposa, eso quiere decir que en mi casa tienen que haber aproximadamente 100 mil palabras para que ellas sobrevivan. Ya entienden por qué, verdad, ya entienden por qué hay algunas situaciones, ¿no es cierto? Pero dicen los sabios y entendidos que nosotros solamente necesitamos 7 mil palabras al día. Entonces, cuando nosotros llegamos a la casa, hola mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Ya está la conversación, ya fue. Pero si es al revés, que es ella la que viene entrando, amor, ¿cómo te fue? No sabes, mira, me fue súper bien, pero cuando estaba llegando, justo allí venía el colectivo y no sabes que el colectivero era un compañero mío de la escuela. Y no tenía como 30 años de no verlo y entonces cuando yo le dije, me dijo, no, no, para, yo no te dejo acá, pero yo no le estoy preguntando al colectivero ni le estoy preguntando nada, pero en su necesidad de transmitir, me tiene que contar todo. Y es así. Ahora, le digo una cosa. En mi casa son 3 más mi esposa 4, pero cuando viene mi suegra. Mi suegra solita se habla las 100 mil palabras, ella. No sabe lo que es mi suegra hablando. Diga que hoy no está acá porque si no ya me hubiera arrebatado el micrófono. Pero bueno, sabe, nosotros estamos en medio de un mundo que habla. Cuando recién llegué ahora a la iglesia, ustedes sin darse cuenta me hablaron a mí y bendijeron mi vida increíblemente. ¿Sabe por qué? Lo primero que yo vi llegando a la iglesia fue grupos orando. Y eso me habló a mi corazón. Bueno, qué bendición ver hermanos reunidos hablando. Yo estoy allá en San José, como parte de mi ministerio, enseñando al voleibol. Soy profesor de voleibol. Entonces, una de las cosas que hago el día de miércoles y sábado, estoy allí en el gimnasio de la comunidad y les enseño. Ahora, ¿sabes que hay algo interesante? Hay algunas chicas que yo les digo, vengan y van. Entienden fácil. Hay otras que les tengo que decir, vengan y se hacen las desentendidas. Se ponen así a bolear, se ponen a... No, es con vos la cosa. Entonces les tengo que hablar dos veces. Dale, vení. Hay otras que no entienden ni con el dale, vení, sino que hay que hablarle más fuerte. ¡Ey, te estoy llamando! ¡Dale, vení! Y muchos de nosotros somos de esa forma. Dependiendo quien me llame, así es como voy a responder. Y la palabra de Dios está llena de ejemplos, de voces que han hablado y que nos hablan. Acá ustedes tienen un versículo que dice, Jesús dijo, dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios es uno de los interactores que nosotros reconocemos como ese que siempre nos está hablando. Pero si tenés tu Biblia allí, me gustaría que me acompañes a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Si no trajo su Biblia, acérquese a algún cristiano allí para que la pueda leer con él. Y en Génesis capítulo 3, la palabra del Señor dice así. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, al abrir tu palabra en esta mañana, te rogamos que hables, queremos escuchar tu voz y suplicamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender las verdades que tú nos quieres compartir. En tu nombre. Amén. Y acá vamos a tener la primer voz que en la palabra de Dios vamos a encontrar. Es un estudio que tiene muchísimas, porque realmente la palabra de Dios está llena de este concepto de las voces, pero yo en esta mañana he separado unas cuatro o cinco para que podamos concentrarnos en alguna. Y la primer voz es la que Eva está escuchando y lo que va a traer a su vida, ¿sabes qué es? Es duda, la voz de la duda. Y la serpiente está interactuando allí con Eva y le dice, no, no vas a morir. Y entonces ella dice, ¿será que sí? ¿será que no? No, no, no vas a morir. Sino que sabe Dios y le pone allí el signo de pregunta. ¿Sabes que una de las cosas que este mundo está totalmente repleto es de símbolos de preguntas? ¿Sabes que en este mundo, la sociedad actual, a pesar de que tenemos toda la información, no es posible que entendamos las verdades? Una de las cosas que Dios nos ha dado la oportunidad a través del ministerio que Gaby está desarrollando, comenzamos un centro para atender a las jóvenes que quedan embarazadas. Cuentan las estadísticas maquilladas por nuestro gobierno que aproximadamente 14 mil adolescentes quedan embarazadas en Costa Rica al año, en una población de 5 millones. Eso es lo que somos nosotros, 5 millones. Ahora imagínate en una población de Argentina que ahorita andan aquí alrededor de 50 millones, algo así más o menos, 45, 47 millones. Entonces, ¿cuántas adolescentes pueden quedar embarazadas? ¿Y sabes qué? Eso es algo que es como que si fuese un truco de magia. ¿Por qué? Tenemos al padre, tenemos a la madre, aparece el niño y desaparece el padre. Y entonces es cuando comienzan todas las preguntas en la vida de estas jovencitas. ¿Qué hago ahora? ¿Aborto? ¿Lo regalo? ¿No lo quiero? Hace unas semanas atrás la chica estaba apenas jugando allí con sus muñequitas y ahora está comenzando a tener una criatura dentro de su vientre y no sabe qué hacer. Entonces, Dios nos ha dado la oportunidad de comenzar con este centro para atender a este tipo de población llenas de dudas, llenas de temores, llenas de frustración. Y Eva está acá interactuando con la serpiente. No es de extrañar lo que dice la palabra de Dios, que el mismo Jesús lo dijo. El ladrón no vino sino para hurtar, robar, matar y destruir. Y vamos viendo cómo hay vidas que están totalmente rotas, despedazadas. ¿Por qué? Porque vino la duda a la vida. Y usted y yo sabemos que el plan de Dios es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de duda. Él es un Dios de claridad. Pero Eva acá fue lamentablemente atrapada por la voz de la duda. Y si nosotros fuésemos un poquito más allá, podríamos analizar nuestra vida. Y sabemos que muchas veces durante la semana, durante el momento, vienen signos de preguntas a nuestras vidas. Vienen momentos en los cuales nosotros no sabemos hacia dónde tenemos que ir, si a la izquierda, a la derecha, si tenemos que saltar, si tenemos que llorar, porque estamos confundidos. Pero nosotros siempre sabemos que la voz de Dios, como viene acá mismo en el verso 8, y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto. No era la primera vez que Adán y Eva estaban escuchando la voz de Dios. Era algo familiar para ellos. Era algo que entendían. Ahora cuando yo hablé un par de palabritas en inglés, algunos de ustedes se quedaron viendo ahí como diciendo, ¿qué está diciendo? Adán y Eva conocían perfectamente lo que Dios les estaba diciendo. Y mira lo que dice el versículo acá, dice, se escondieron de la presencia de Jehová. Siempre la duda va a traer conflicto y el conflicto va a traer alejamiento de Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. Ellos dudaron y a partir de allí comenzaron a desencadenar una serie de consecuencias en su vida. Pero ¿sabes qué? La voz de Dios siempre va a estar presente también. Y Dios en el verso 11 les dice, ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le dice, ¿Por qué están con esas hojas de higuera puestas? Y sabe, a partir de allí va a comenzar la primer gran manifestación de ese amor misericordioso de Dios presentándonos a Cristo Jesús cuando Dios mismo sacrifica a un animal para coserles sus ropas de la piel de un animal inocente. Y aquella fotografía que iba a ser luego plasmada en Cristo Jesús la vemos nosotros acá en Génesis. Pero ¿sabes qué? No solamente encontramos la voz de la duda, no solamente encontramos la voz de Dios, sino que vamos a encontrar una voz más que se encuentra allí en el hermosísimo libro de Neemías. Neemías capítulo 4 Neemías capítulo 4 La palabra de Dios dice en el verso 1 Neemías 4.1 Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿acabarán en un día? ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Samonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedras y si hubiere una zorra lo derribará. Oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entregalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni sus pecados se ha borrado delante de ti porque se iraron contra los que edificaban edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar y ¿sabes cuál es la voz que vamos a encontrar acá? Es la voz del menosprecio la voz del menosprecio estos débiles judíos el trabajo que están haciendo lo derriba una zorra con solamente que pase por ahí desfilando y ¿sabes? la voz del menosprecio siempre va a estar ahí ¿qué van a hacer allí en Tesey? una iglesita ¿qué pueden hacer? obviamente para ustedes el pastor Iván y el pastor Miguelo son los pastores de la iglesia pero nosotros éramos compañeros de clase nosotros nos conocíamos ¿qué va a poder hacer Iván? ¿qué va a poder hacer Miguelo? allá en Tesey ¡no! ¡no es lo libre! y cuando nosotros éramos alumnos y teníamos nuestras grandes competencias de Ramos Mejía con Aedo y con Tesey y que llevábamos los micros para el picnic de la familia y que el club bíblico de nosotros era el más grande y que no este otro y que acá hay y la semana pasada fue el picnic y ahí estuve y miré cómo estaban aconteciendo las cosas uno se transporta a esos tiempos pero ¿sabes qué? en esa época ¿quién podía dar cinco pesos por alguno de nosotros? no podíamos hacer nada éramos frágiles éramos débiles éramos tal vez cuando cuando dice que lo menospreciado del mundo escogió Dios éramos nosotros los candidatos números uno porque ¿quién iba a apostar en nosotros? ¿vieron ustedes? ¿vieron ustedes como en el hipódromo que están las carreras de caballos y siempre hay uno o dos que son los los caballos fuertes los ganadores pero pueden haber allí unos diez quince caballos y hay un caballito que nunca va a ganar y usted llega allí al hipódromo y le dice le he puesto diez mil pesos a ese y todos lo vuelven a ver a usted y dice este está loco bueno eso era lo que nos pasaba a nosotros ¿quién iba a apostar por nosotros para que hiciéramos algo bueno para Dios? ¿quién va a apostar por usted que está sentado aquí? ¿sabe quién? Dios lo va a hacer ¿sabe quién lo va a mirar a usted con los ojos de la fe? Dios y su pastor ¿sabe quién es el que va a venir a decirle a usted usted es valioso para el Señor? su pastor ¿sabe quién es el que lo va a usted a agarrar y le va a decir vamos a salir a visitar juntos vamos a salir a ganar un alma más para Cristo? su pastor pero nunca mi querido hermano se quede con la voz del menosprecio allí en el eco de su mente ayer estaba en el aeropuerto esperando al doctor pobrecito el doctor dos horas y cuarenta minutos lo tuvieron allí en Ezeiza llegaron como siete vuelos juntos y había casi que media Argentina ¿verdad? entrando de vuelta vale que hay crisis pero había como tres mil personas en el aeropuerto y en lo que estoy allí ¿verdad? veo a una persona que viene así caminando rápido todo de negro y digo yo Ramón Díaz el pelado me tengo que tomar una foto con Ramón y me voy detrás de Ramón y le digo Ramón una foto una foto sí claro y no salió la foto yo dije no me voy a quedar sin mi foto sin Ramón por favor así que volví a correr y le dije Ramón perdóname la foto no salió ¿me la puedo tomar de vuelta? sí y me tomo una foto con Ramón ahí tengo ese recuerdo que que en el mundo de los del grande y famoso ¿verdad? es valioso para los otros es una foto más pero no importa ¿sabes una cosa? Ramón pudo haber dicho y este que habla raro que tiene un acento diferente ¿qué me viene a pedir una foto? tal vez Ramón dijo uy este que habla diferente tal vez me quiera contratar y llevar al extranjero no importa cuál sea la circunstancia lo que quiero decirte es no le creas nunca al menosprecio ¿sabes? vamos a estar rodeados siempre de Zambalat de Tobías de la monita de todos los amigos de Job siempre lo vamos a tener ahí hinchando en contra nuestro pero no les creas no les creas seguí adelante nos cuentan nuestros profesores y amigos que cuando comenzaron con la propiedad allá en San Miguel del Monte eso era como la tierra del olvido lo único que había era la laguna los sapos y las gallinas hoy día uno va a San Miguel del Monte y ve el inmenso testimonio que Dios levantó allí a través de hombres fieles que le han amado y que le han servido y sabes que cuando uno viene acá y entra y ve lo que Dios está haciendo en medio de ustedes hermanos no le crean al diablo es mentiroso es mentiroso Iván seguí adelante hermano seguí plantando más iglesias llena Buenos Aires con la palabra del Señor pero la voz del menosprecio va a venir a tu vida y sabes una cosa la voz del menosprecio siempre va de la mano de lo que nos cuenta Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 es la tercer voz que queremos mirar en esta mañana Juan capítulo 1 verso 45 la palabra de Dios 45-46 dice Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret y dice Natanael de Nazaret puede salir algo bueno de Nazaret puede salir algo de bueno le dijo Felipe ven y ven sabes cuál es la voz que vamos a escuchar acá la voz del descrédito de Nazaret puede salir algo bueno será posible que de acá de Ullingham de Aedo de Tesey de Ramo Mejía pueda salir algo bueno será posible que de Costa Rica pueda salir algo bueno será posible que de República Dominicana pueda salir algo bueno sabes Dios nos ha dado el inmenso privilegio de ser parte de su obra allá en Cuba me encanta ir a Cuba cuando uno llega a Cuba se traslada casi que cincuenta y cinco años atrás todo está como la revolución lo tomó y cuando uno llega allá y ve todo roto todo despedazado uno dice de acá podrá salir algo bueno y cuando yo voy por los clubes bíblicos por las reuniones de jóvenes cuando voy al instituto bíblico digo Señor gracias por todos esos que tuvieron fe gracias porque se sostuvieron como viendo al invisible cuando nosotros estábamos allí porque qué bueno puede salir de uno qué bueno y sabes yo no te conozco a vos no sé nada de tu ambiente pero tal vez a tu mente ha venido la voz del descrédito tal vez el pastor en estos días ha estado predicando ha estado motivando de que se necesitan nuevos líderes de que la iglesia necesita sangre nueva y vos estás allí en tu silla diciendo yo yo no puedo hacer nada para el Señor sabes ya yo estoy muy viejo sabes yo estoy muy joven sabes no sé nada y la voz del descrédito te está martillando y martillando ahí en tu mente y te está diciendo vos no servís para nada escuchame muy bien Dios me trajo desde Costa Rica para decir para decir que él todavía sigue llamando obreros a su mis sabes Dios me permitió venir a decirte que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que somos más que vencedores en Cristo Jesús y cuando vos vas escuchando allí en tu mente el eco de que te dice que no podés nada yo quiero que comiences a escuchar la voz de Dios que te dice por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de Dios no por obra para que nadie se gloríe así que hermanos todavía estamos en oportunidad de levantarnos y hacer cosas por el Señor y cuando viene a tu mente de que no podés porque ah por B o por C quiero que siempre te recuerdes de nuestro gran ejemplo Caleb cuenta la la historia la escritura que cuando venía el momento de repartir la tierra Caleb le dice a Josué dame ese monte donde habitan los anaseos dame ese monte donde están esos gigantes y yo los voy a ir a agarrar los voy a reventar a patadas y los voy a sacar rajando de allí porque eso va a ser para el Señor y un hombre que tenía ya 80 años de edad le dice Josué la fuerza que tenía antes para entrar y salir la misma fuerza la tengo ahora dame pues ese monte que le pertenece a Jehová hermano y no interesa en la posición o en la circunstancia que usted esté si usted escucha la voz de Dios que le equipa que le desafía sígala porque Dios ha prometido grandes cosas para aquellos que le aman y le temen y tal vez hoy es el día suyo para que usted se levante y que le diga al pastor pastor Iván acá estoy pastor no sé cómo hacerlo pastor no tengo ni la menor idea pero sabes una cosa Dios les ha bendecido a ustedes grandemente con sus siervos acá Dios les ha equipado a ustedes con hermanos que les pueden ayudar a prepararse para desarrollar la obra del Señor y en último lugar me gustaría compartirles allí en Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 en el verso 10 enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar versículo 12 cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso la mano sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar pues venid y sed sanados y no en el día del reposo entonces el señor respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desatan el día del reposo su huello su asno del pesebre y lo lleva a beber y jesús en medio del día del reposo escucha la voz del necesitado ¿sabes lo que hace el señor? un milagro ¿sabes que nuestras iglesias hoy en día están perdiendo el escuchar la voz del necesitado nos hemos profesionalizado tanto en la obra tenemos grandes equipos de sonido tenemos la multimedia tenemos las pantallas grandes pero la voz del necesitado la hemos dejado de lado la voz de aquella viuda que suena poco y ya no la vamos a visitar el hermano que ya no viene a la iglesia lo hemos dejado de llamar al chico que ya no volvió a la reunión de jóvenes ya está ya está déjalo tomó su decisión y sabes una cosa hace dos meses estábamos allí en Estados Unidos íbamos viajando con mi esposa de una ciudad que se llama Fort Walton Beach en Florida y teníamos que llegar a Alabama a Prattville Alabama teníamos casi que cuatro horas de viaje íbamos allí en el auto que nos prestaron 2017 17 perfecto no tenía no le fallaba nada tenía que llegar a predicar a las seis de la tarde a la iglesia cuando voy allí manejando llego a a un semáforo se me rompe el auto y me faltaban casi que tres horas para llegar en lo que voy allí me dice Gavidal metete acá le digo yo no 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 puedo meterme ahí el auto iba con un envión entonces mientras le daba vuelta no llegaba y veo que dice iglesia cristiana ese es mi lugar lugar seguro y meto el auto ahí señor que hago señor me quedan dos horas para terminar el culto no no ya casi me quedan dos horas para llegar allí a Prattville y tengo el auto roto acá que hago señor oremos señor ayúdanos estoy con él revisando todo y sale una hermana de la iglesia hermanas gracias por ser tan fieles al señor hermanas si no fuera por ustedes la obra de Dios no estaría tan bendecida gracias hermanas por ser tan fieles al señor y sale la hermana de la reunión de mujeres un domingo a la tarde hola ¿necesitas alguna ayuda? sí por favor entonces le digo nosotros somos misioneros de Costa Rica que tengo que llegar a Prattville a predicar y el auto está roto eso fue todo lo que le dije ¿sabes lo que hizo esta mujer? me dice yo los llevo y me vuelvo a ver con Gaby cinco minutos después estábamos en el auto de esta mujer que ni sabíamos el nombre manejando hora y media para llegar a Prattville y cuando vamos ahí en la ruta ¿verdad? va la señora así ¿verdad? y nos vuelve a ver y dice ¿ustedes me van a secuestrar? bueno señora ya es un poco tarde para preguntar eso ¿verdad? pero bueno así que vamos acá y le decimos señora pero si alguien va a secuestrar a alguien es usted porque usted lleva el volante nosotros simplemente vamos de compañeros y la señora comienza ahí avanzando y dice ¿saben una cosa? la semana pasada estaba orando pidiéndole a Dios ¿a dónde puedo llevar de viaje misionero a los jóvenes de mi iglesia? y le digo yo hello nosotros hacemos viajes misioneros ¿por qué no vienen a Costa Rica? that's not a bad idea me dice no es una mala idea a las seis y quince estaba yo en el púlpito de la iglesia predicando la palabra del Señor ¿sabes que fue lo único que oyó esta mujer? soy misionero y necesito estar así y la tipa se puso el quepis agarró el barco y nos llevó a buen puerto hace tiempo que no veía un corazón como el de esta mujer hoy día si un auto se para ahí ¿saben lo que vamos a hacer? ¡Pastor! parache estoy durmiendo la siesta pero pastor tenemos acá una necesidad bueno está bien ya voy muy bien el pastor ¿eh? ¿eh? hermanos hemos perdido esa sensibilidad de escuchar la voz del necesitado Jesús escuchó la voz de una mujer que tenía dieciocho años de estar encorvada y ¿sabes? la sanó el día de reposo ¿sabes? ¿hace cuánto que estás escuchando la voz del necesitado venía a predicar el evangelio? ¿sabes? la voz del necesitado que te agarra y te dice en invierno cuando hace un frío ahí ¿verdad? que se le quiebran a uno los huesos y vos tenés el auto con tu calefacción y ves al hermanito y ves al hermanito que va a ir ¿verdad? le llevamos en que sea una cuenta cuadras hemos perdido hermano el tacto y la sensibilidad de escuchar la voz del necesitado porque nos hemos profesionalizado nuestra carne nuestra piel nuestro corazón se ha endurecido y ya no escuchamos esa voz de la necesidad ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? y con este versículo voy cerrando hermoso versículo Hebreos 3.1 entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezca vuestros corazones como en la provocación yo no sé de qué forma te puede estar hablando Dios yo no sé de qué forma habló Dios a través de tu mensaje de ese mensaje pero lo único que te quiero decir es si escuchaste hoy la voz de Dios no endurezcas tu corazón me gustaría terminar orando y quisiera invitarles a todos que puedan inclinar su rostro por un por un segundo y tal vez así en una actitud de oración usted puede decir Pastor José por favor ore por mí sabe yo tengo duda en mi vida tal vez usted puede decir hace rato que no escucho la voz de Dios estoy tan lejos estoy tan endurecido que ya ni reconozco la voz de mi Señor ore por mí hermano tal vez vos decís no sabes como menosprecio yo la obra de Dios no sabes como menosprecio yo a mis pastores no sabes como menosprecio a los misioneros por favor ora por mí yo soy uno de los que siempre ando desacreditando hoy van a salir a evangelizar que les vaya bien hoy van a salir de visita para que hacen eso o tal vez vos sos de las que han cerrado su mente y su corazón para escuchar la voz del necesitado y vos decís hermano ore por mí si oyeres hoy su voz no endurezca vuestros corazones tal vez Dios Dios ha estado hablando a tu vida y te está diciendo que necesitas encontrar a Cristo como tu salvador hoy sería un hermoso momento para que le digas Señor perdóname Señor ven a mi vida y sálvame Señor soy un pecador que estoy alejado de ti pero entiendo que Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario Jesús sálvame no sé cuál es tu situación no quiero avergonzarte ni te voy a pedir que hagas algo simplemente lo único que quiero decirte es si Dios habló a tu corazón en esta mañana podrías levantar tu mano y decir pastor ore por mí Señor hay cosas que yo quiero arreglar que Dios te bendiga que Dios te bendiga amén gloria a Dios alguien más que pueda levantar su mano y que me diga ore por mí que Dios te bendiga gloria a Dios amén amén habrá alguien más que dice por favor ore por mí sí gloria a Dios amén Padre en esta mañana tu voz ha hablado a nuestro corazón Padre gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre bendice la necesidad Señor de nuestra vida provee para aquellos Señor que han levantado su mano clamando por misericordia y ayúdanos Señor a todos a tener un corazón sensible para escuchar tu voz y que podamos caminar Señor bajo la sombra del Altísimo Padre bendice Iván Anilce en el trabajo que hacen aquí junto con el resto de los líderes ayúdale y guía el Señor grandemente dejamos nuestras vidas en tus manos Señor agradecido por todo lo que has hecho por nosotros en el dulce y precioso nombre de Jesús amén que bueno lo que hemos escuchado si y y y y y y y y